el PMBOK en su séptima edición señala que las empresas que cuentan con estructuras más planas que ejecutan iniciativas centradas en clientes y que utilizan enfoques de entregas adaptativos pueden adoptar una estructura de tipo de centro de excelencia ágil también conocida como oficina de entrega de valor o video este vídeo forma parte de la serie de vídeos sobre el diccionario de gestión de proyectos arriba en las tarjetas te dejo el enlace a la serie mi nombre es Joana López y publico con frecuencia contenidos relacionados con la dirección organizacional de proyectos u OPM por sus siglas en inglés las video son un habilitador y en lugar de cumplir funciones de gestión o supervisión su función consiste en realizar coaching a equipos desarrollar actitudes y capacidades ágiles en la empresa y mentoría a los patrocinadores y dueños de productos para que sean más efectivos en sus roles este tipo de estructuras como las video son común en las organizaciones que adoptan estructuras descentralizadas donde los equipos deben responder rápidamente a las necesidades cambiantes de los clientes los centros de excelencia ágil u oficinas de entrega de valor video representan un paso importante en la evolución de las PMO si quieres saber más sobre la PMO según el PMBOK 7 su evolución y otros tipos de PMO arriba en las tarjetas te dejo un vídeo más completo sobre el tema si te ha gustado este vídeo apóyame con un like suscribiéndote o dejando un comentario te invito a revisar los contenidos de mi canal y las distintas listas de reproducción ya que publico con frecuencia contenidos sobre la dirección organizacional de proyectos nos vemos en el siguiente vídeo